Yo soy la rosa de Saró y el lirio de los valles también soy. Como el lirio entre los espinos así es mi amiga entre las doncellas porque enfermo estoy de amor por ti amor por ti Yo soy la rosa de Saró el lirio de los valles amor por ti amor por ti Como el lirio entre los espinos así es mi amiga de amor por ti amor por ti Yo soy la rosa de Saró